Esta noche, en Enlace México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza una audiencia pública para abordar la reforma al Poder Judicial en México. Corea del Norte ratifica un histórico tratado de defensa con Rusia, un pacto que sella una cooperación de seguridad cada vez más profunda entre ambos países. Y cientos de migrantes se dirigen hacia la frontera con Estados Unidos, a pesar de que el presidente electo Donald Trump restringirá la inmigración. Todo esto y mucho más, aquí, en Enlace México. Desde Puebla de Zaragoza, bienvenidos todos ustedes que se enlazan con nosotros noche a noche y que residen en la Unión Americana y, por supuesto, se enlazan a través de Mexicanal. Gracias por acompañarnos, por permitirnos informarles todos los días. Y también para todos ustedes nuestro agradecimiento que utilizan nuestras distintas redes sociales alrededor del mundo para estar muy bien informados. Recordándoles que tenemos todas estas redes sociales a través de las cuales se pueden enlazar. Utilicen la que se le facilite más y, en verdad, nos encanta tener noticias suyas, nos encanta saber de ustedes. Estamos en Facebook, en Twitter o X, estamos en YouTube, estamos en Instagram. Visiten nuestro portal enlacemexico.tv y aparece nuestro número de WhatsApp. Si quiere enviarnos audios, videos, fotografías, etcétera, todo es bienvenido. Vamos a dar inicio y nos vamos rápidamente con la información de carácter nacional. Aquí hay algo de lo más destacado que ocurrió durante la jornada noticiosa de este día y que pensamos que es importante que conozca. Este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia pública para abordar la reforma al Poder Judicial promulgada el pasado 15 de septiembre, la cual ya se está implementando con el registro de aspirantes a jueces, ministros y magistrados. En septiembre, la CID manifestó su preocupación por la aprobación de la reforma en ambas cámaras del Congreso de la Unión y advirtió de posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia. La Comisión también se refirió a que los cambios en el sistema de justicia que se están implementando en México incluyen el cese masivo de autoridades judiciales de cara a los procesos de elección programados para el 2025 y 2027, lo que afecta a sus derechos humanos. La Comisión también señaló lo precipitado de las profundas modificaciones, las cuales podrían tener consecuencias negativas en las garantías al acceso por meritocrático a la carrera judicial. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó este martes que el ataque en el que fueron asesinadas 10 personas en un bar de Querétaro el 9 de noviembre fue resultado de una disputa entre integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima. El funcionario anunció que hoy mismo se reunirá en la Ciudad de México con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, para tratar la situación de seguridad del Estado. Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía Estatal, pero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República están ayudando a ellas. García Harfuch señaló que hay un detenido por el ataque y agregó que los atacantes llegaron al lugar buscando a Fernández, a quien se liga con una célula delictiva. El gobierno federal ha desplegado 12.675 elementos de las Fuerzas Armadas en Guerrero en respuesta a las masacres y asesinatos de alto perfil por las disputas del crimen organizado, según expuso este martes el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla. En este momento están desplegados 4.201 elementos del Ejército, 8.474 de la Guardia Nacional. Totalizan 12.675 elementos que han realizado operaciones en tres frentes, en Tecpan de Galeana, Quechultenango y Acapulco, para atender la violencia que se ha originado entre la confrontación entre los grupos. Guerrero vive una ola de violencia que ha adquirido notoriedad desde que asumió la nueva presidenta el 1 de octubre. El gobernador electo Alejandro Armenta designó al vicealmirante Francisco Sánchez González como secretario de Seguridad Ciudadana. El vicealmirante Francisco Sánchez González reafirmó su compromiso con el gobernador electo y estableció como objetivo la reducción de los índices de criminalidad en el Estado, con la meta de posicionamiento entre los más seguros del país. Agradeció la confianza depositada en él y expresó su disposición a sumar esfuerzos, aportar su experiencia y contribuir a la mejora de la seguridad en la región. El gobernador electo anunció también los nombramientos de quienes integran la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El maestro Jorge Méndez Guillén será subsecretario de Seguridad Ciudadana. Silvia Victoria Serrano Zafra ocupará el cargo de rectora de la Universidad de las Ciencias Policiales y Humberto Aguilar Riveros será el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La información de Nuestro México. Nos vamos a alazar hasta la ciudad de Washington DC y le damos la bienvenida a nuestra asociada La Voz de América. Adelante con la información, por favor. Medios estadounidenses, entre ellos el New York Times, aseguran que el presidente electo Donald Trump eligió al senador estadounidense Marco Rubio para ser su secretario de Estado, lo que pone al político nacido en el estado de la Florida en camino de ser el primer latino en ocupar el cargo de máximo diplomático de Estados Unidos, una vez que el presidente electo republicano asuma el cargo en el próximo mes de enero. Rubio era sin duda la opción más dura en la lista de Trump para secretario de Estado y en el pasado abogado por una política exterior enérgica con respecto a los enemigos geopolíticos de Estados Unidos, entre ellos China, Irán y Cuba. Rubio, de 53 años, ha dicho en entrevistas recientes que Ucrania necesita buscar un acuerdo negociado con Rusia en lugar de centrarse en recuperar todo el territorio que Rusia ha tomado en la última década. También fue uno de los 15 senadores republicanos que votaron en contra de un paquete de ayuda militar por el monto de 95 mil millones de dólares para Ucrania, que fue aprobado en abril. El senador republicano ha tenido una política crítica hacia China en el Senado. Más notable, pidió al Departamento del Tesoro en 2019 que iniciaron una revisión de seguridad nacional de la adquisición de Musical.li por parte de la popular aplicación china de medios sociales TikTok, lo que provocó una investigación y una problemática orden de desinversión. Como principal republicano en el Comité de Inteligencia del Senado, también ha mantenido la presión sobre la administración de Joe Biden, exigiendo que bloquee todas las ventas a Huawei a principios de este año, después de que la sancionada empresa de tecnología China lanzó una nueva computadora portátil impulsada por un chip de procesador Intel de Inteligencia Artificial. Les informó Sofía Pizani de La Voz de América. Muchísimas gracias a La Voz de América, gracias por toda esta información, saludos cordiales hasta Washington. Nos enlazamos este próximo viernes con ustedes. Y nos vamos a ir a la pausa, así quedó el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 19 pesos con 97 centavos y a la venta en 21 pesos con 8 centavos. Así cerró la jornada financiera en este martes. Muchísimas gracias a Carolina Amaro Pérez y Melda Ayala Mendiolea y Carlos Villaseñor por visitar nuestra página de Facebook por sus comentarios que son muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias por participar, por darle like. Vamos a la pausa. Continuamos. Al regresar, el juez aplaza la decisión sobre la condena a Donald Trump por el caso de Stormy Daniels. Además, cientos de migrantes integran una caravana que se dirige hacia Estados Unidos. Esperan pasar antes de que Donald Trump asuma el cargo de presidente. Estamos de regreso, continuamos en Enlace México. Si les parece, vamos a hacer un breve viaje a lo largo de la historia. Un día como hoy, pero de 1651, nace en la hacienda de San Miguel de Pantla, hoy Estado de México, Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa. Hoy es Día Nacional del Libro. Recordando hechos y personajes y si no los conocemos, pues también aprendiendo por qué no. Nos vamos ahora a otros temas. Como siempre, como cada noche, está listo el recuento. De lo más destacado en el ámbito internacional. Aquí hay información que es trascendente e importante que usted conozca. Corea del Norte ratificó un histórico tratado de defensa con Rusia, informó el martes la prensa estatal. Un pacto que sella una cooperación de seguridad cada vez más profunda entre ambos países en medio de la invasión rusa a Ucrania. La agencia de noticias estatal KCNA aseguró que el acuerdo fue ratificado como un decreto firmado por el dictador norcoreano Kim Jong-un el 11 de noviembre. El anuncio se produce al día siguiente de que Moscú indicara que el presidente ruso Vladimir Putin firmó igualmente este tratado de defensa mutua, concluido durante una inusual visita de Putin a Pyongyang en junio. El tratado entre los dos países enemigos de Estados Unidos prevé en especial una ayuda militar inmediata recíproca en caso de ataque contra uno de los dos países. Según Kiev, unos 11.000 militares norcoreanos están ya desplegados en Rusia y han comenzado a combatir a los ucranianos en territorio ruso, en la región de Kursk, una parte de la cual está ocupada por las fuerzas ucranianas desde agosto. El juez que debía determinar este martes si anulaba la condena contra el futuro presidente de Estados Unidos Donald Trump por la falsificación de documentos para ocultar el pago de la ex actriz porno Stormy Daniels ha aceptado un aplazamiento del caso hasta la próxima semana para que las partes puedan examinar, entre otras cuestiones, el posible impacto de las recientes elecciones. Este nuevo aplazamiento complica que la sentencia final en el caso de que decida seguir adelante y valide el primer dictamen llegue el próximo 26 de noviembre como estaba previsto hasta ahora. Trump fue condenado en abril por un total de 34 cargos, cuando aún no estaba ni siquiera confirmado como candidato oficial del Partido Republicano a la Casa Blanca. El juez lo responsabilizó de la ocultación de un pago de 130 mil dólares a Stormy Daniels, a la que pagó para que no hablara de su supuesta relación extramarital poco antes de las elecciones de 2016. La policía en China informó que 35 personas murieron y otras 43 resultaron heridas cuando un conductor embistió con su auto a personas que hacían ejercicio en un centro deportivo en la ciudad de Shuhai, en el sur de China. El conductor intentó fugarse, pero fue detenido mientras trataba de herirse a sí mismo con un cuchillo según el relato policial. El incidente que ocurrió el lunes por la noche enfrenta una fuerte censura, ya que la ciudad de Shuhai, situada cerca de las regiones autónomas de Macao y Hong Kong, acoge estos días la mayor feria del sector aeroespacial civil y militar del país. La policía identificó al conductor de 62 años, de apellido Fan, lanzó una pequeña SUV a través de la puerta y forzó su entrada al centro de deportes de la ciudad, embistiendo a la gente que se ejercitaba en las calles internas del recinto, afirmó. La madrugada del 12 de noviembre, un nuevo baño de sangre, el primero de 2024, se produjo en uno de los pabellones de la penitenciaría del litoral, en Guayaquil. Esa, la cárcel más violenta del país, está bajo el control de las Fuerzas Armadas, pero la militarización no impidió que 15 reos fueran asesinados y otros 14 resultaran heridos. El Servicio de Atención Integral SNI, encargado de las prisiones, confirmó el hecho y el número de fallecidos y afectados, según la entidad gubernamental. El bloque de seguridad actuó de manera inmediata para tomar el control total de las instalaciones y activar un operativo de requisa a gran escala, además de iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Seguido anunció que el reclusorio se encuentra bajo control absoluto. La prensa ecuatoriana de Guayaquil reportó la llegada de personal militar y policía en la penitenciaría. La información del panorama mundial en este día. En temas de migración, cientos de migrantes están recorriendo México, están atravesando el estado de Oaxaca y están dirigiéndose hacia la frontera con Estados Unidos, a pesar de que el presidente o expresidente Donald Trump ganó recientemente las elecciones y que además ha prometido en su campaña restringir la migración. Recientemente nombró a la persona que va a estar encargada de ello y es el mismo, el mismo hombre que estuvo en su administración anterior. Veamos el reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta Cerca de 3 mil migrantes avanzan hacia el norte de México con la intención de cruzar Estados Unidos antes de que Donald Trump asuma como presidente, aunque eso signifique sacrificar la salud. Yo no sabía. Ahorita que me enteré que ganó, no sé qué vamos a hacer. Hicimos este sacrificio y si no lo dejan entrar, ¿cómo vamos a hacer? Duro. Para Dios no es imposible, mi hermano, y vamos a seguir luchando y primeramente Dios que Dios nos permite una entrada ordenadamente. Durante la campaña presidencial, Donald Trump prometió deportar a numerosos inmigrantes indocumentados si ganaba las elecciones. Sé que va a ser una deportación masiva y no debe ser justo porque si hay una aplicación de la CP1 que vamos a entrar legales, no era para que él diga que va a haber una deportación masiva porque va a ser el presidente. El gobierno de Estados Unidos fue... A pesar de los riesgos que supone una travesía terrestre hacia Estados Unidos sin contar con la debida documentación, estos inmigrantes dicen mantenerse optimistas. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, pues ahí están las esperanzas de todas estas personas que, bueno, creen que quizá pueden lograr entrar, quizá pueden lograr ser escuchados en su solicitud antes de que inicie la administración del presidente Donald Trump. En estos momentos, todo lo que es la inmigración está bastante restringida. Todo lo que es el paso hacia Estados Unidos. Y la aplicación CBP-1, aquellas personas que tienen la cita, es posible que todavía se las respeten. Sin embargo, ya se están tomando muchas medidas incluso para detener todas esas citas. Así es que vale la pena pensarlo dos veces antes de hacer esa jornada, ese trayecto tan peligroso hacia el norte. Ahora sí, mucho más incierto que nunca y quizá con un resultado que no va a ser el que esperamos. Por favor, hay que pensarlo dos veces. Terminación 3307. Saludos desde Ellicott, Cotty, Maryland. A todos los poblanos que viven y trabajan en Maryland. Claro que sí, saludos por allá a todos los poblanos. Es una comunidad importante por allá. Así es que desde su tierra, con cariño, saludos. Bien, nos vamos a ir a la pausa. Quédese, continuamos con más. Al volver, hablaremos sobre las causas de la inflamación de la vesícula biliar. Además, analizaremos los temas de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Estamos de vuelta, continuamos con más información en Enlace México. Así nos va a tratar el clima el día de mañana, miércoles. 84 grados Fahrenheit y 28 centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas, para mañana miércoles. La mínima, 61 grados Fahrenheit, 16 centígrados. El día va a estar con lluvias durante la mañana. En Los Ángeles, California, se esperan 76 grados Fahrenheit, 24 centígrados, como temperatura máxima. Mínima, 49 Fahrenheit, 9 grados centígrados. Disfrutarán de un día soleado. En Nueva York, 52 grados Fahrenheit, 11 centígrados será la temperatura máxima. La mínima, 39 grados Fahrenheit, 3 grados centígrados. Van a tener un día soleado. En la ciudad de Puebla, esperamos 26 grados centígrados, 79 Fahrenheit, como máxima. Mínima, 10 centígrados, 50 Fahrenheit. Vamos a tener un día parcialmente nublado. Las temperaturas en nuestras ciudades para que estemos preparados. Como todos los martes, llega nuestra sección de Bienestar y la acompaña nuestro médico de cabecera, el Dr. Aristides Arellano. Bienvenido, doctor. Adelante, por favor. Un saludo a todos. Para mí es un placer estar este día con ustedes. Y vamos a platicar sobre la inflamación vesicular. Existen muchas teorías y muchas causas por las cuales se puede inflamar. Sin embargo, principalmente tenemos que las personas con estrés, que se enojan frecuentemente, o simplemente que no llevan una dieta sana, pueden llegar a tener procesos inflamatorios vesiculares. Esto es muy importante porque hasta un traumatismo puede llegar a producir un proceso de inflamación. Entonces, si han recibido algún golpe, tuvieron algún accidente, tienen que checar su abdomen para descartar cualquier otra patología o esta misma. ¿Qué sucede cuando tenemos un proceso inflamatorio de vesícula? Pues en primer lugar, el síntoma principal es el dolor. Dolor intenso en lo que sería el abdomen, o el estómago, o el área estomacal. Y esto debe de ser controlado y checado por un médico. Se recomiendan hacer ultrasonidos y, obviamente, estudios de laboratorio para que podamos determinar los valores si se encuentran dentro de lo normal o se han disparado. ¿Qué va a suceder muchas veces en un proceso inflamatorio de la vesícula? Se puede iniciar si el dolor no es intenso o si apenas inició con medicamento para ver si logramos la desinflamación y logramos el control médico adecuado. En dado caso que no se llegue a esto, se va a tener que recurrir a cirugía. Y la cirugía se puede hacer de dos formas. En forma laparoscópica, que sería con pequeñas incisiones, o la quirúrgica abierta tradicional en donde se abre y se retira la vesícula. Cualquiera de las dos. Son técnicas que se practican todos los días. Son técnicas seguras. Y, por supuesto, requieren de periodo de recuperación diferente. Cuando tenemos una cirugía laparoscópica, pues la recuperación, estamos hablando que lleva aproximadamente unos tres, cuatro días. y cuando es abierta, puede llevar semana y media o diez días. Cualquier duda, por favor, pregúntenla a su médico tratante. Y para mí ha sido un placer estar con ustedes. Muy gracias, doctor Arellano, por toda la información que nos comparte. Cuídese. Nos enlazamos con usted el próximo martes. Y en casa, ya saben, hacerse los exámenes preventivos por lo menos una vez al año. Salvavidas. Así es que no los deje para mañana. Como cada martes, igualmente un placer darle la bienvenida a la doctora Susana Patricia Romero Huitzil, quien nos comparte temas de desarrollo sostenible que son importantes hoy más que nunca. Adelante, doctora. Buenas noches, Isabela, y amable auditorio de Enlace México. Hoy es el Día Mundial de la Neumonía, celebrado cada 12 de noviembre de 2009, para concienzar sobre la gravedad de esta enfermedad y promover su prevención y tratamiento. La neumonía es una infección respiratoria aguda que afecta principalmente a niños menores de 5 años y a adultos mayores. Es la principal causa de muerte infantil en el mundo, con casi 800 mil muertes anuales en menores de 5 años. Su relación con la Agenda 2030 se centra en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, que busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. La lucha contra la neumonía es crucial para alcanzar este objetivo, ya que implica mejorar el acceso a la vacunación, tratamientos adecuados y condiciones de vida saludable. Existen varias iniciativas específicas para combatir la neumonía, enfocadas en la prevención, el tratamiento y la concienciación. Algunas de las más destacadas son vacunación, acceso al tratamiento y atención médica, reducción del tabaquismo y la contaminación del aire, y mejorar la nutrición e higiene vocal. Sé parte del esfuerzo, acude a tu centro de salud, sigue las recomendaciones del sector salud y vacúnate. Es mejor prevenir. Te veo en la próxima. Muchísimas gracias, doctora, por su colaboración. Siempre importante recordar todos estos temas, que son temas de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y que todos debemos conocer y poner en práctica. Cuídese, por favor, nos enlazamos con usted el próximo martes. Llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Les comparto los saludos de Patricia Salinas Camargo desde Pasadena, California, para sus primos Raúl y Carlos Salinas que viven en Santana Chautempan, Tlaxcala. Fernando Otero desde Denver, Colorado. Saludos a su hija Betina Otero Jiménez en Oriental, Puebla. Y Reina Quirós desde Palm Springs, en California. Saludos a todos los poblanos que viven en esa ciudad. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Por favor, sigan cuidándose, siendo muy responsables. Buenas tardes, buenas noches y los esperamos mañana para enlazarnos como todos los días aquí en Enlace México.